Bueno, queridos amigos y amigas, nos encontramos en esta oportunidad con Alejandra Quijano, la ganadora de la promoción de Omar Angulo Contigo, OmarAngulo.com. Ella fue exactamente la primera persona que dijo el pronóstico durante los primeros 90 minutos cómo iba a quedar el marcador. Alejandra, ¿cómo iba a quedar el marcador? A favor de... A favor de... Alianza. Bueno, y una preguntita, Alejandra, ¿cuántas horas antes usted pensó de que Alianza iba a ganar 2 a 1 usted cree? Cuatro horas. Cuatro horas antes de que le diera inicio el partido. Bueno, ¿y a través de qué medio lo hicimos? De Facebook. Bueno, pues a los amigos de Facebook, aquí está el testimonio, aquí le vamos a entregar exactamente el dinero que habíamos prometido, cuéntenlo si usted gusta, y aparte del dinero en efectivo, le vamos a regalar 10 tarjetas Tigo para que ella las pueda utilizar o las pueda vender a sus amigos. Así que, Alejandra, ¿cómo se encuentra usted contigo? ¿Cómo está Tigo? ¿La señala ahí por su casa? Muy bien. Muy bien. Muy bien, con los servicios de Tigo. ¿No se está contenta también de llevarse la tarjeta a Tigo? Sí. Son suyas, se las regalamos cada de estas, para que inicie su negocio o las utilice usted misma, pues se las regale a sus seres queridos. Gracias. ¿Algo que le quiera decir a los amigos de Facebook o a los amigos de YouTube? Nada, muchas gracias Tigo y Omar Angulo por esta oportunidad. Bueno, hemos cumplido con la promesa y gracias por participar a los amigos y amigas que participaron con su pronóstico. Muchísimas gracias y estén pendientes de las promociones de Omar Angulo. Compra no fue necesaria, no tuvo que comprar nada, de verdad, simplemente participar. Así que sigan participando y sigan obteniendo premios gracias a Tigo y a OmarAngulo.com. Estamos contigo. Ok. Vamos.